¡Suscríbete! 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 ¿Qué quiere seguir bailando a cargo de esta maravilla que tenemos acá arriba? ¡Eso! Como debe de ser, compadre. ¡Eso! ¡Ea! 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 ¡Sa! ¡Ya se cansaron! ¿Dónde está la gente chingona que se va a ir a las 4 de la mañana? ¿Y dónde está la gente más chingona que se va a ir hasta las 6 de la mañana? ¡Eso es todo, hombre! Como debe de ser. Los dejamos esta noche con las estrellas que ustedes estaban esperando aquí en Catemaco, Veracruz, W Retro Fox. Para ustedes, Juan Carlos Tapia y su orquesta de estrellas. ¡Fuerte el aplauso para ellos, señores! Ok. Yo me pregunto esta noche si me regalan un grito bien fuerte. Ellos van a estar próximamente el 30 de diciembre con nosotros. ¡Que se escuche la bulla! A ver, hermano, ¿cómo hice el grito? ¿Están o no están en sintonía? No, sí, sí, sí. ¡El grito bien fuerte! ¡Muchísimas gracias! Gracias por esperarnos un ratito. Ya estamos al escenario. Ya estamos al escenario. Nos ponemos a sus órdenes. Háganme el favor de disfrutar lo que resta de esta bendita madrugada. Maestros, estamos listos. Maestros, el maestro Lee González como agua en las manos. El intelectual, el González el González ... ... hasta Nueva York, mi querido compadre Ulises Serrano. Ven mujer, quiero decirte que tu amor es pura e insegura Hoy como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor Te puede dar un hombre que se enamoró Pero tu no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás y toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tu sabes si te espero Mi corazón Este amor que yo siento por ti Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que te puedo amar sin rezar Pero rogar Apriete maestro ¡La fiesta! Necesita maestro ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡La fiesta! El Junior Merrión Como usted sabe maestro Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que te voy sin ser más Pero rogarás Gracias Ya no se encuentra con nosotros Porque partió la mejor vida Pero no se ha dejado tantas canciones Donde tú has llamado Elí González Otra de las tuyas Cancionero maestro Ahora El intelectual El González No se ha dejado tantas canciones No se ha dejado tantas canciones ¡Ale ritmo! Y ahora, ¿qué pasó lo que un día me tenía que suceder? Aunque parda tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero, una triste experiencia solo me dejó Recordarla tan solo me queda, pues ya se marchó Y así seguiré hasta que ya sigue una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así, ahora, ahora Hasta Nueva York y hasta Bordo, Veracruz ¡Bailor Dinoma! 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 Música Música De regreso con todos ustedes, muchísimas gracias por esos ríos, aplausos, señor corazón, gracias. Música De Estados Unidos, como no para ellos. Perfecto. Esta, esta es otra de mis canciones que han ustedes bailado a través de los años, muchas gracias de todo corazón. La comparto con usted, tío Carolina, con mucho cariño. Saludos, se llama la negra Isabel, maestros, ahora. Música Y de nuevo Chabela, ahí cuando camina la chica de la esquina me pongo sabroso, porque cuando mueve su cuerpo celoso. De solo mirarla, me pongo a temblar, con su movimiento, ahí me va a matar. Si llega el fin de semana, me voy con mi negra, y bailamos cumbia, porque a mi chabela va a bailar de su onda. Y el son de tambores no puede parar, que prendan las velas, porque va a gozar. Música Ay, mira como baila, la negra Isabel, me está volviendo loco, la negra Isabel, con ese movimiento, la negra Isabel. Si llega el fin de semana, me voy con mi negra, y bailamos cumbia. Porque a mi chabela, porque a mi chabela, va a bailar de su onda. De solo mirarla, me pongo a temblar, que prendan las velas, porque va a gozar. Y mira como baila, la negra Isabel, me está volviendo loco, la negra Isabel, con ese movimiento, la negra Isabel, cuando ella mueve el cuerpo, la negra Isabel. Mira como baila, la negra Isabel, me está volviendo loco, la negra Isabel, con ese movimiento, la negra Isabel, cuando ella mueve el cuerpo. ¡Pianito! ¡Pianito! ¡Ao! ¡Mundillo! ¡Maestro! 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 A ver las palmas arriba que se ve esa miete Con las palmitas arriba todos, con las palmitas arriba todos, todos, todos Tema del maestro, Lalo Carballo, tema del maestro, Lalo Carballo Dispara mi corazón maestro Lalo el recuerdo Cuando me miro dispara tiros, van, van mi corazón Milos de amor y de pasión que van directo a tu corazón Y que se anide dentro de mí todo el cariño que explota en ti Dispara mi corazón, dispara y exporta amor 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 en grande ¡Ale, chicas! Cuando te miro dispara tiros, pan, pan, mi corazón Tiros de amor y de pasión que van directo a tu corazón Y que sanine dentro de mí todo el cariño que explota en ti Dispara mi corazón, dispara y exporta amor 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 ¡Abudíquese! Dispara mi corazón, dispara y exporta amor 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 ¡Súbe, súbe! ¡Sale, Lauro! ¡Súbe! ¡Súbe! Muchísimas gracias, chinga ¡Qué bello ambiente! ¡Qué bellos aplausos! Niños, pues seguimos con los temas de antaño Los temas de hoy No, te prometemos que para el 30 La escucharás Apenas nos agarró esto de momento Pero para el 30 Pero para el 30 te tenemos con mucho gusto Ese no es mejor que yo Sí, señor, ¿por qué no? Es correcto, a la orden Sí, señor Vámonos con los temas, maestro Chucho Ok, vamos a verles esto del intelectual Eli González Que después descanse Sereno Moreno, suéltala ¡Ahora! Cuando bailo con mi morena Se me alaban todas las penas A un cielo muy estrellado Me empezamos un bailo pegado Cuando bailo con mi morena Se me alaban todas las penas A un cielo muy estrellado Me empezamos un bailo pegado Y si me apartas y bailamos pegadito Ella me dice Estarte quieto, morenito Mira a la gente que nos mira del reto O de sereno Tengo dando tu remojo Y si me apartas y bailamos pegadito Ella me dice Estarte quieto, morenito Mira a la gente que nos mira del reto O de sereno te voy dando tu remojo ¡Ay! ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa? Solo quiero bailar contigo No me importa ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Solo quiero bailar contigo No me importa Hasta el barrio que te pido Mi rey Sí, señor Y si me apartas y bailamos pegadito Ella me dice Estarte quieto, morenito Mira a la gente que nos mira del reto O de sereno Tengo dando tu remojo Y si me apartas y bailamos pegadito Ella me dice Estarte quieto, morenito Mira a la gente que nos mira del reto Porque sereno te voy dando tu remojo Y no me importa ¿Qué me importa? Solo quiero bailar contigo No me importa ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Solo quiero bailar contigo No me importa Sereno, moreno va a bailar El que nunca se echa para atrás Al baile, desde mi compás Que vamos a tocarle Sereno, moreno va a bailar El que nunca se echa para atrás Al baile, desde mi compás Que vamos a tocarle Sereno, moreno va a bailar El que nunca se echa para atrás Al baile, desde mi compás Que vamos a tocarle Sereno, moreno va a bailar Sereno, moreno va a bailar El que nunca se echa para atrás Al baile, desde mi compás Que vamos a tocarle A ver, Mr. Sting Vamos a dar otro mano ¡Ahí! ¡Gracias! Muchísimas gracias ¡Qué ricos! Como lo vuelvo a repetir No se encuentra con nosotros Porque partió antes que nosotros Pero nos ha dejado Muchísimas canciones ¿Cuál? El coctelito Es correcto Vamos a complacer El coctelito Con mucho cariño Mi querido maestro Ferriuni Suéltala Suéltala Héctor Luis Casanova Lavandería Yo te sabe mi rey ¡Ahora! Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito, embriagador, exportador bonito Si mi amorcito, quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito, embriagador, exportador bonito Si mi amorcito Yuyo Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito, embriagador, exportador bonito Si mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El coctelito, embriagador, exportador bonito Si mi amorcito El coctelito, embriagador, exportador bonito Vámonos chicando, vámonos chicando ¡Vámonos chicando, embriagador! ¡Vámonos chicando, embriagador! Vámonos chicando, embriagador, exportador bonito Comuníquese ahora Quiero beber, quiero tomar contigo el coctelito Embriagador, exporta amor bonito, sin amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo el coctelito Embriagador, exporta amor bonito, sin amorcito Niños Tremendos temas, muchísimas gracias Saludos de parte para Alberto, el flaco Para la flota de Antonio Sol, Eva De la ciudad de Bemex, algo así, no sé cómo dice aquí Un saludo para ellos, con mucho gusto Vamos a enviarles más música Saludos para el amigo Ernesto y su esposa, la doctora Cuevas Saludos, gracias por estar aquí, amigos Para todos los niños que están conectados a través de estos medios Que ahora nos sorprenden, chingao A donde llegue esta señal, niños Disfruten sus canciones Gracias por tenernos en cuenta Se llama Dale el biberón, maestro Dice Ahora Y de nuevo La orquesta Desde Veracruz hasta Nueva York Dice Cerrón Mira Que el muchacho tan febrón Si le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Si, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le digo, oye, no seas tan febrón Deja a la niña y dale el biberón Para que no llore Dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Para que no llore Dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale, dale, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Niña, que muchacho tan pegó Si le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Si, pobrecita de la niña Su pobre mierda Le digo, oye, no seas ingrato Le digo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña y dale el biberón Para que no chore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no chore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora En grande Como usted sabe, Héctor Luis Casanova Para que no chore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no chore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale, dale, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Niños Niños Vamos a complacer al primo Con un tema de Lalo Carballo Quiere que la resten, maestro Complacemos Complacemos para eso Si está en nuestro repertorio Con mucho gusto Ahí te voy a tocar este tema Una clásica, rey Una clásica Una de las viejitas ¿Te parece esta que se llama Que la resten, maestro? Dice Ok Ok Tiene una mirada llena muy maverón Que es engañadora y pechonera Si alguien le encontrará en su camino Por favor, yo le suplico Que la detengan Porque se ha robado mi ilusión Y mató mi corazón Y toque mis sentimientos Todo esto le pido que la reten Y que tenga su castigo Por el crimen cometido Que la resten A la mujer que mató mis sentimientos Que la resten Que la resten Porque es un crimen esto que hizo conmigo Que la resten Que la resten A la justicia por favor Yo se los pido Que la resten Que la resten Por lo que ha hecho Debe tener su castigo Tiene una belleza gelical Pero es una ladrona Que la resten Que la resten Porque se ha robado mi ilusión Y mató mi corazón Y toque mis sentimientos Todo esto le pido que la resten Y que tenga su castigo Por el crimen cometido Que la resten A la mujer que mató mis sentimientos Que la resten Porque es un crimen esto que hizo conmigo Que la resten Que la resten A la justicia por favor Yo se los pido Que la resten Que la resten Por lo que ha hecho Debe tener su castigo Apriete profesor Apriete profesor Que la resten Que la resten Que la resten Que la resten A la mujer que mató mi sentimiento Que la resten Que la resten Porque es un crimen esto que hizo conmigo Que la resten Que la resten Haga justicia por favor Yo se los pido Que la resten Que la resten Por lo que ha hecho Debe tener su castigo Ajá Y que la resten Por traicionera Primera mujer La orquesta Que ricos aplausos Muchísimas gracias Eso nos anima A seguir dando Lo mejor de nosotros Ok Recordemos una clásica De los siete latinos También del maestro Lalo Carvalho Hechicera maestro Dice Ahora Oye Y de nuevo La orquesta La orquesta Si embrujaste mi corazón Lo dejes Que muera Hechicera Ay Tomorate en mis adentros Como una ojera Ven y apaga el fuego Que corre Ay Por mis venas Hechicera Hechicera Pudo ser esa manera Con que dueles tus caderas O esa forma de mirarte Que lograron Entrucarte Hechicera Pudo ser esa manera Con que dueles tus caderas O esa forma de mirarte Que lograron Entrucarte Seré maestro Gonzalo Como usted sabe Profe ¡Vamos! 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 Hechicera Hechicera Dame tu amor Que me desespera Hechicera Si embrujaste mi corazón No dejes Que muera Hechicera Hay que morir De mis adentros Como una ojera Ven y apaga el fuego Que corre Ay Por mis venas Hechicera 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 Pudo ser esa manera Con que dueles tus caderas O esa forma de mirarte Que lograron Entrucarte Hechicera Pudo ser esa manera Con que dueles tus caderas O esa forma de mirarte Que lograron Entrucarte Hechicera Hechicera Pudo ser esa manera Con que dueles tus caderas O esa forma de mirarte Que lograron Entrucarte Hechicera Pudo ser esa manera Con que dueles tus caderas O esa forma de mirarte Que lograron Embrujarme Se aplaude bien rico Muchas gracias Ay que bonitos aplausos Muchas gracias Vamos a recordar otra clásica Si es loco Si está loco Esta canción La grabamos hace 25 años Mi querido Leonardo Martínez Héctor Casanova Gaspar Flores El maestro Yuyo Ferrioni Vamos a recordar esta que se llama Dedicada para mi hija Londra Que le gusta muchísimo el tema Se llama La Flor del Pantano Maestro Dice Para la Unión Americana Con mucho cariño Bendicada para todos Ella era una de tantas De las flores más hermosas Las que habitan en el campo Bajo el sol Y mariposas Una tarde de verano Una tarde de verano Azotó tan cruel tormenta Y arrastrando hacia el pantano A la flor tan indefensa La flor del pantano Ahora la llaman Porque su belleza Aún es la misma La flor del pantano Que aquí era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida Cuando vayas al pantano La flor del pantano Y mire esa aquella flor Si es posible No la hundas Si es posible Dale amor Para que de nuevo sienta La libertad La libertad De ayer Y que el viento De la tarde La vuelva A estremecer La flor del pantano Ahora la llaman Porque su belleza Aún es la misma La flor del pantano Que aquí era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida Con cariño Con cariño La llaman Porque su belleza Porque su belleza Aún es la misma Con cariño La flor del pantano Que aquí era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida Con cariño 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 Y más Que aquí era libre Hermosos recuerdos Muchas gracias Muchísimas gracias Qué bellos aplausos Y señor Muchísimas gracias Mi reina Gracias por esas Bellas palabras Vamos a mandar Saludos Hasta Carolina del norte Carolina del sur Para el Jean Pierre Clanero Y señor Mucho gusto Dice por acá ¿Por qué Ha chingado? ¿Por qué nos dijimos adiós? Un poco ¿Usted la grabaron esa, primo? Del grupo Indio o algo así Correcto Vamos La botella Con mucho cariño, maestro Me dieron permiso Me hicieron el honor de invitarme a grabar Esta canción, vamos a recordarla porque Pues no me acuerdo de la letra Pero ahorita sale, amigos Se llama La botella, maestro Dice, complacemos, ahora Ay, compadre Andrés Láigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Ay, compadre Andrés Láigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Me voy a tomar un trago Si voy buscando el olvido A aquel bendito guayabo Lo me deja tranquilo No sé qué me está pasando Que no te puedo olvidar De ti me estoy acordando Y eso no se me puede quitar De ti me estoy acordando Y eso no se me puede quitar Ay, compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Ay, compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Ay, compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Ay, compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Anoche mucho tomé Anoche mucho bebí Y mientras tomé y bebí Más me acordaba de ti Yo no sé qué voy a hacer Porque ando desesperado Seguro que esa mujer Con alguna cosa me había embrujado Seguro que esa mujer Con alguna cosa me había embrujado Ay, compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Pero Ay, compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Maestro, maestro Ahora Con en los viejos tiempos Toño, pollame Te saludo, hermano Se sienta, maestro Que se sientan Que se sientan Ahora Con unirte a ese ritmo Ay, compadre Andrés, déjame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. Ay, compadre Andrés, déjame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. ¡Me ayude, hijo! ¡O no hay un campo! ¡Entra, hermano! ¡Ahora! ¡Muchísimas gracias! Ok, el baile del cangrejo. Órale, en diciembre se la reventamos, es que apenas nos avisaron, no tuvimos nada más dos días de ensayo, ustedes dispensen, chingados. Pero vamos a recordar este tema que grabamos hace 25 años, maestro, acordémonos todos, porque es muy difícil después de 20 años acordarse del repertorio, pero algo se hará, se llama Atrévete a mirarme después, y dice, ¡ah, oh! Atrévete a mirarme de frente, y decir ya no te quiero. Atrévete a mirarme de frente, y decir que de todos, tus amores fui el primero. Atrévete a decir que esa noche, cuando la luna moría, borracha de pasión tú muraste, que nunca me olvidarías. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres, y yo te digo que si va, si va, si va, que sin mí te puedes. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres, y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que a mí me quieres. Pruebete decir, vida mía, que tú nunca me has amado. Ayer dijiste, no quiero verte, ni de noche te diría. Y yo te confesé que no me mientas, que me quieres todavía. Pero no me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que sí, ni que tú eres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que por mí te mueres. Que se sienta lindo, es que sí. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que sí va, sí va, sí va, que sin mí te mueres. Y yo te mueres. Saludos hasta donde quiera que nos estén mirando chingados, muchísimas gracias, puede usted guardar estas grabaciones, no sé, en el mero día de las navidades, los días claves chingados, a recordar estos temas antreros por mientras, porque cuando nos den permiso de los masivos, pues regresaremos a los masivos. Otra de mis canciones, Maestro Yuyo, ando dudoso con la letra, pero ahí le pongo de más letra, correcto, es solo de menos, se llama Noche de Verano, Maestro, dice ahora. Fue una noche de verano un poco esta, en tu cuerpo siento el calor de mis manos, Esa noche que tus labios me besaron y decías que te amo, una noche, una noche de verano, en las olas de mis brazos te dormían, hoy recuerdo que llorando me decía, no me dejes que te amo, esa noche nos bebimos un mar lleno de cariño, En la luna, en la luna nos miraba, nos bañaba con su brillo, hoy al verte me imagino, una noche entre tus brazos, el recuerdo y un suspiro, se me escapan de las manos. Una noche, una noche de verano, desde el tiempo ya no nos olvidamos, de tus padres preocupados preguntaron y jamás nos encontraron, Una noche, una noche, una noche de verano, una noche de verano, en mil besos hasta el cielo te llevaron, esa noche me decías, no me dejes que te amo, esa noche nos bebimos un mar lleno de cariño, Y la luna, una noche de cariño, y la luna nos miraba, nos bañaba con su brillo, hoy al verte me imagino, esa noche de verano, el recuerdo y un suspiro, se me escapan de las manos. Y la luna, una noche de verano, el recuerdo y un suspiro, se me escapan de las manos. Y la luna, una noche de verano, el recuerdo y un suspiro, se me escapan de las manos. Me imagino una noche de verano, me imagino una noche de verano, el recuerdo y un suspiro, se me escapan de las manos. Y la luna, una noche de verano, se me escapan de las manos. Y la luna, una noche de verano, se me escapan de las manos. Y esta canción se llama El Agua Clara, profesores, como dice ahora. Ya se ve mi amor, allá por el horizonte, cruzando el río, por la ribera viene cantando, y en esta canción sus ojos se ven brillando, se ven brillando porque hace tiempo me está esperando. En el Agua Clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. Niños, y esta es... Ya se ve mi amor, allí a por el horizonte, cruzando el río. Por la ribera viene cantando, por la ribera viene cantando, y en esta canción sus ojos se ven brillando, se ven brillando porque hace tiempo me está esperando. En el Agua Clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. En el Agua Clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. ¡Apíate! 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 En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada. En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada. En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la llevaba hasta la arena dorada. Que hoy se dejó venir a este bonito lugar. Vamos a mandar los cordiales y merecidos saludos para Armando Palafox y el Niego, muy conocido, el Niego Chillado. Por tener esta idea de platicar para poder reunir esta orquesta y poder dar lo mejor de nosotros. Bienvenidos, ojalá que esto se repita al parecer el 30, el 30 de diciembre, maestros, a lo mejor regresamos a este escenario. Si es que usted quiere seguir bailando y despedir el año como Dios manda. Para Chicato. Viene Chicato. Bienvenido, maestro, ya sabe que se le quiere, mi querido Chicato. Vámonos con este tema que se llama Las Africanas, maestro. Las Africanas. Y llegaron las africanas. ¿Cómo? Para Disparar, para Disparar, para Disparar, pero, 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 me pico una avispa. Te quitaste ese sombrero, le dimites a tu hermano. Y para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para, no le distes a la avispa. Lareflexa la avispero, corriste con desespero, rumbo, rumbo por ti, pero, chinchón, 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 chinchón. Para Disparar, son bandolitas, para Disparar, laifyra zóra. Para Disparar, Africanas para Disparar, me pico la gorra. Para Disparar, no piensen mal, para Disparar, la de Sombrero. Para Disparar, ¡Africanas por! Para Disparar, ¡ay! Para Disparar, me pico. Para disparar al abispero Para disparar al abispero Me picó la abispa Te quitaste el sombrero Te quites a tu hermano Tú para, tú para, tú para, tú para No le distes al abispa Le distes al abispero Corriste con desespero Rondo, rondo, pati, Perú Chichón, 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 chichón Para disparar son mandolitas Para disparar Bailpatera son Para disparar Africana son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para dispararla del sombrero Para disparar Africana son Para disparar Para disparar Me pica Maestro Maestro Profesor Gaspar Teodoro Flores Aprende maestro Gaspar Teodoro Llegó el profesor, el profesor del piano El Chuyo Ferrión Ahora El Chuyo Ferrión 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 El Chuyo El Chuyo Ferrión 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 El Chuyo Ferrión